Según la OPS, en la región de las Américas, alrededor de 1.2 millones de nacimientos ocurren de forma prematura. Ellos requieren de atención especializada y cuidados específicos que les permitan sobrevivir, crecer y desarrollarse saludablemente. Y en todos los ministerios de salud se crean actividades para hacer conciencia en relación al impacto que tiene la prematurez en el desarrollo posterior. Entonces, lo que se está pretendiendo es hacer un encuentro científico para compartir experiencias de expositores de otros países, México, Colombia, Perú. Nos van a hablar un poquito sobre qué hacen en esos países para la prematurez y a la vez vamos a hablarle a nuestros pediatras, a nuestros ginecobstetras y perinatólogos sobre cuáles han sido los programas que hemos llevado a cabo en el Ministerio de Salud para tratar de disminuir y reducir la prematurez. Las complicaciones de la prematuridad constituyen la principal causa de muerte en el periodo neonatal. La importancia que, como decíamos, la prematurez es el talón de Aquiles de cualquier sistema de salud a nivel mundial. Y por tanto, educar a nuestros médicos, educar a nuestros pediatras, a nuestros perinatólogos en la prevención de esta patología, pues desde luego va a mejorar los resultados a nivel general. A través de este tercer Congreso Internacional del Abordaje Integral del Embarazo Pretérmino, se pretende actualizar los conocimientos de los galainos para atender de mejor forma a los bebés y sus madres y disminuir las muertes neonatales. Sinay Espinosa, TV Noticias.